¡Buenas! ¡Buenas y bienvenidos a otro martes de Tadashi, que hora de acción! ¿Cómo estás Marcia? ¿Cómo andás Tadashi? Yo la verdad que ando bien, volvimos, recuerden que seguimos con la temática de Halloween y eso que practiqué antes de entrar a Tadashi, así que vamos a saludar a todos los que están ahí, vamos a ir saludando a Alejandro Zeng, a Santi Barbosa, a Nice My Pop, Maxi Popiegas, si, para un cachito, tiene que scrollear para ver a todos, Maxi Piegas también, muy bien, todos ponen buenas noches, Hola, hola, muy bien, muy bien, buenas noches y bienvenidos a todos a un nuevo martes de TCA, Tadashi, Cámara de Acción, con la temática de Halloween, que no estamos rodeados de cosas de terror, y vamos a comenzar con las noticias, ¿no? ¿Te parece Marcia? ¿Cómo anda la familia? Dice Maxi, muy bien, andamos bien, la verdad que sí, andamos bien, y... ¡Pri Cortizo se acaba de unir también! Entonces, vamos a comenzar con las noticias, ¿te ve un poco de pixel? Dice Alejandro, un poco pixelado, puede ser. No, ¿sabés que se pixelan las rayitas de la rimera? ¿La mía? El cuadro, ¿viste? El remarco. Ah, el remarco, sí, sí. Hace como un... Recuerden, hay un par de prendas de vestir que por tener trazos medio complejos, Instagram no los reconoce y los pixela. Entonces, nos ha pasado hasta con Chalinas, por ejemplo, que tienen un tramado medio complejo y no sé. Sí, pero yo no lo estoy viendo pixelado. No está viendo pixelado. Que la gente diga si se ve bien, si se escucha bien, y si se ve bien, se siente bien, se huele bien. Así que vamos con lo primero, que es una teoría, en realidad, hecha por un fan, hecha por Spiderteam.lt, en Instagram, que comenta que tal vez el Spider-Verse ya se habría planteado desde el año 2002. ¿Eh? Esto, en base a que Norman Osborn, al momento, esto también te voy a rememorar a Marcia, al momento en el que se muere accidentalmente, él dice, oh, antes de morirse viene su cosa y dice, oh. Entonces, resulta que esta frase, la razón por la que él aparecería en Spider-Man No Way Home, es porque lo sacarían de su universo antes de que esto pasara. Entonces, al final de la película, lo devolverían al mismo lugar. Sí. Y bueno, por eso es como que ya habría pasado todo eso y estaría sorprendido porque ya le habría pasado un montón de cosas intermedio. Es una teoría medio básica y un poco tirada a los pelos, pero con todo esto de las Spider-Verse hay que hacer teorías. Bueno, muy bien, ahí Maxi y Prikortizo nos dicen que se ve bien y que se escucha bien. Genial. Saludamos a Mateo Puntovenia. Se acababa de venir también. Hola, ¿cómo estás? Entonces, también tenemos una foto, supuestamente filtrada, de Spider-Man No Way Home, en la que podemos ver a Rhino, el rinoceronte, el villano de Spider-Man, de la película de The Amazing Spider-Man. Esta versión que es como una armadura que aparece al final de Amazing Spider-Man 2. Y por acá estaría el Duende Verde, se ve muy oscuro. Se ve muy oscurita. Pero sería con su traje, con el mismo traje que ha tenido antes, pero con toques en violeta. Esto como el Conce Bart muy conocido que ya está rondando por todas las redes de justamente su mismo traje, pero con una corbata, una bufanda y toques violetas en su traje. Maxi, con respecto a la noticia anterior, nos pone rara esa teoría. Es rara, sí. A mí, si me sacas de un lugar, luego no me regreses a ese lugar, ¿sí, Alejandro? Sí, sí. No me devuelvo hasta la desgracia que me está por pasar, ¿no? Y saludamos a Lindse... 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 Laksander... Alexander. Lindse Alexander. Ah, Lindse Alexander. Ah, yeah. Lindse Alexander. Claro, bueno. It's a simple name. Lindse Alexander. Ahí está. How's it coming, Lindse? Entonces, estamos hablando de Spider-Man No Way Home. Recuerden que las fotos filtradas, tómenlas con pinzas. Hasta que no se vean la película, no va a estar comprobado. Pero está bueno mantener el hype. Muy bien. Chris Pratt confirmó. Y espero que le bajes, Marcia, que esté baja la TV. Sí, un poco. Igual acá se ve un poco... Espero que esté baja la TV de volumen. Ah, de volumen, perdón. Yo te decía el brillo. Del brillo. Obviamente, este es un video, no es una imagen. Por ello, no le puedo bajar mucho el brillo o requeriría edición. Entonces, Chris Pratt confirma en sus stories, en su Instagram, que ya estaría filmando Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Qué bueno. Obviamente, para todos los que son fans de Marvel o solo fans de Guardianes de la Galaxia, esto es una gran noticia. Y James Gunn, justamente, ya había dicho hace poco que la producción comenzaba en unas semanas. Sí. Dice Maxi, primicia en TSA. Si me ponen 3 Holland, prendo fuego al cine. Ya vamos a explicar por qué puede llegar a haber 3 Holland. Bueno, y saludamos a Lunita Balboa, que se acaba de dormir. Muy bien. Desde Chile. Buenas noches. Buenas. Bienvenidos a todos. Como última noticia con respecto al universo Marvel y a Disney en general, Disney atrasó la mayoría de sus películas en un mínimo de dos meses. ¿Y eso? ¿Por qué? Esto debido a problemas con, obviamente, la situación sanitaria que hubo, que supuestamente no están pudiendo cumplir con los plazos, y de repente tuvieron que acomodar toda su lista de estrenos. El de Spider-Man No Way Home sigue siendo el 17 de diciembre. Ese no lo movieron. Pero sí movieron muchas producciones de Marvel. Supuestamente había un rumor por ahí que a Doctor Strange la movieron dos meses para no competir con The Batman de DC, porque se iba a estrenar en el mismo mes. Así que, bueno, hay muchos estrenos que fueron movidos, pero la mayoría, o los más relevantes, que si bien son los de Marvel, que ya les dijimos dos meses o tres, hay muchos otros estrenos que fueron movidos, que van a ser tocados en hashtag TheFanParaFans todos los viernes a las 21.30 horas, por la cuenta del RoaFanClub Star Wars Ubi. Muy bien. Saludamos a Isabel956, que se acaba de unir. A Capta Adrián, que nos dice, otra vez, no sé qué. Sí, otra vez que las atrasaron las películas. Y a Fernando Episco, porque nos pone Buenas Noches de Depay Sandó. Buenas noches. Marcelo Saja también anda por ahí. Buenas noches. Buenas noches, más. Pará, 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 para que toque algo. Que toque. Dice Alejandro, ¿en qué quedó el tema del paro del sindicato de actores? Síguete, sí. El tema del paro todavía está por darse. Esta es una noticia que no quise incluir a propósito, con un tema de no tirar todo para abajo. Pero el sindicato de actores quiso hacer un paro por el sindicato de actores, lo cual incluye, en realidad, es un tema en todo Hollywood, tanto maquillistas como diseñadores de producción, todo. Muchos puestos se están sumando a este paro por un tema de que se los trata injustamente en el tema de las producciones por el tema sanitario. Claro, claro. No está muy parejo el asunto. Claro. Entonces, se iba a convocar un paro en el cual, si no se llegaban a todas las demandas posibles, iba a haber un paro de tiempo indefinido. Entonces, esto podría trazar producciones enteras y de muchos estudios distintos. Acá no estamos hablando de que a mí me gusta Marvel, a mí me gusta DC, Star Wars, lo que sea. Va a ser general. Entonces, esto podría poner en juego muchas producciones. Dice Santi, como decía la propaganda, no de nuevo. No de nuevo, decía. No de nuevo. Maxi nos dice que The Batman promete. Ya vamos a hablar de The Batman. Y así que, bueno, pasamos. Y ahora te dice dale, Tadashi, larga la info, no te guardes nada. No me guardo nada porque me debo al público. Muy bien. Entonces, este sábado, pasado, fue el DC Fandom. Muy bien. No lo pude ver en vivo, pero sí vi el Aftermath, ¿no? Vi como todo lo que pasó después, lo pude como ver. Y unos fragmentos del vivo, incluso después, un tiempo después, lo pude ver. Sí. Y vamos a dar una breve opinión. Por lo que vi, y lo estuvieron diciendo en todos lados, fue bastante lento y aburrido. Las cosas hay que decirlas, ¿no? Sí. Somos bastante transparentes, ¿no, Marcia? Entonces, no sacaron una schedule, una línea con esto, ¿cómo se dice cuando tenés todo el listado de horas y tiempos? Como un listado de horarios. No sacaron una lista con los horarios y eso hizo que mucha gente se tuviera que comer paneles enteros que no les interesaban solo para llegar a las cosas que más les interesaban. Bueno, a ver, para que dice Lunita, asumo que aunque Chucky no es tan agradable, tu remera, Tadashi, está genial. Sí, sí, sí. Vamos a mostrar ahí la remera. Muy bien. Si yo me paro, se ve. Sí, se ve, se ve. A ver. Matías 828, 129, y minibios de ficción se acaban de unir, y Matías nos dice, se movió el Chucky de atrás. No, no me digan eso. No me digan eso, que yo después tengo que dormir en el mismo cuarto que... No me digan eso. Muy bien. Entonces, lo que hicieron fue, como movida de marketing está genial, porque toda la gente ve todos los productos que vas a anunciar antes, y se los van a ver todos, porque están esperando los mejores que están para el final. Pero, como evento disfrutable, no hubo la misma cantidad de gente, y a su vez, no hubo la misma cantidad de anuncios. Entonces, bueno, lo más interesante que se mostró en DC Fandom, fue, por ejemplo, el tráiler de The Flash. El tráiler de The Flash, que, inteligente, la gente de DC, comenzó, o sea, los mostró, a lo último, los tráileres y los avances de las películas. Porque sabían que era lo que todo el mundo quería ver. Así que pudimos ver unas cuantas cosas en el tráiler de The Flash, como por ejemplo, la mansión Wayne de Batman de Michael Keaton. Flash con su nuevo traje, también, que fue un tema muy polémico, porque hubo mucha gente que le gustó, y otros que no les gustó, o que les gustó todo el traje menos la máscara. Es lo que puede llegar a generar un tráiler, ¿no? Y por eso es que se hacen los tráileres, al menos en un nivel tan previo a la producción. Acá nos dice, Capta Adrián, Andy's coming. Así no se mueve. Ah, claro. Hay que decirle. Viene Andy, que es lo que dicen en Toy Story, y justamente el niño de las primeras tres películas de Chucky se llama Andy. Así que está, yo la tiro. Acá está el nuevo traje con la máscara, que no a muchos les gustó, pero recuerden que eso se puede retocar después con efectos visuales. O sea, lo más probable es que eliminen lo que no les guste, y acá simplemente estamos viendo reacciones de la gente para tantear, ¿no? Están tanteando. Bueno, también hay un detalle, creo, espero no verlo pasado, que sí, está acá, que es la máscara esta de Batman que se ve acá, la capucha, no es la del Batman de Ben Affleck, es la del de Michael Keaton. Porque atrás se ve el traje de Batman de Michael Keaton, y a su vez, si recuerdan, Andy Muschietti publicó una foto del logo de Batman de Michael Keaton con unas gotas de sangre. Entonces, no sabemos qué es lo que se va a estar dando acá, y tiene pinta rara, no es que tiene ni buena ni mala pinta, simplemente tiene pinta rara. El anillo en el que va a estar el traje nuevo de Flash, lo que pasa es que tiene muy pinta de CGI el traje, entonces, como que no es muy realista que digamos. Batman de Michael Keaton. Saludamos a Electra Natchios, que se acaba de venir. Hello, una cosplayer. Ahora pasaba como hicieron con Sony, dice Maxi. Con Sonic, ah, claro. Por el tema de... claro, porque Sonic en realidad tuvo un mal diseño al principio. ¿Tragner? No, un mal... sí, el trailer fue odiado porque el diseño de Sonic era horrible, entonces, pasaron a la producción e hicieron un Sonic completamente diferente. Acá tenemos dos Barry Allen. Sí. Dos Ezra Miller, el nombre del actor, dos Ezra Miller, dos Barry Allen. ¿Qué está pasando acá? Y a su vez, Supergirl de Sasha Kale. Sí, entonces, lo que está pasando acá es que están jugando con las líneas del tiempo, con el pasado, el futuro y a su vez, universos alternativos. Entonces, para obtener una mejor explicación hay que esperar a ver la película. ¿Cuándo se supone que sale? Y en el 2022, noviembre de 2022, por lo menos tuvimos una buena explicación de los logos, no sabemos qué logo pertenece a cada quien, pero el hecho de que hubiera dos Ezra Miller fue lo que estalló el miedo en los fans de Marvel de que hubiera tres Tom Holland en Spider-Man No Way Home en lugar de los tres Spider-Man que ya hemos visto en el cine. Lo que hacía referencia a Maxi antes. Entonces, yo no creo que Marvel desperdicie una oportunidad tan grande, sobre todo teniendo a los villanos. Si tenés a los villanos de las otras películas, ¿por qué no traer a los Spider-Man? Sí, sobre todo teniendo a los actores de las otras películas. Claro, o sea, todavía están vivos, todavía están vivos y todo eso, así que ya hay fotos filtradas, ustedes tengan paciencia y eso, tengan paciencia. No se descarta igual el cameo del flash de esto, de la serie, de la serie de Flash. No se descarta porque recordemos que justo el flash de Ezra Miller apareció junto al flash de Grant Gustin en una serie, en un crossover, aparecieron juntos. Entonces, puede ser que aparezcan. No me pongan tres Holland porque se quema todo. Se quema todo. De hecho, hoy vimos justamente un chiste con Maxi, era que yendo a la premiere de No Way Home, todos le íbamos a decir a los pobres funcionarios del cine, más vale que aparezcan los tres Tom Holland y los funcionarios del cine no tienen la culpa. Dice Alejandro, ¿cuándo salió el tráiler Flash? Tráiler Flash. Flashe. O flash. Sí, sí, ya sé, pero obviamente requiere una... Ah, sí, 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 flashe. Flashe. Flashe como que lo pusieron. Ah, cuando salió el tráiler... Flashe. Coma. Flashe. Claro, ahora sí. Ahora sí entendí. Lo que pasa es que no puso signo de pregunta, si no puso signo de pregunta, no me lo preguntaron. No puso, cuando salió el tráiler Flash he tenido, coma, entonces yo leía el flashe después. Pero no importa, se entendió. Sí, se entendió, se entendió. De hecho se entendió tanto que le vamos a poner chiste Entonces Lo último Porque también salió un adelanto de Black Adam A mí en lo personal no me llama para nada la atención Sobre todo porque Dwayne Johnson viene hace años Diciendo la jerarquía de poder En el universo de C va a cambiar Es la frase que dice siempre por mencionando Black Adam Y sobre todo que dice que va a vencer Al Superman de Henry Cavill Por favor, seamos sinceros No, no, no da Entonces otra cosa que se estrenó Fue el trailer de Batman De The Batman El Batman Que se va a estrenar también en el 2022 Porque no se va a estrenar este año En marzo de 2022 El trailer ya de por si es muy oscuro Al igual que el teaser anterior Y nos deja entrever más o menos La cinematografía que va a tener la película La cual va a ser muy buena El nivel de calidad de la producción Es muy buena Y yo entiendo que no es para todos los gustos Un Batman oscuro Hay mucha gente que prefiere un Batman mucho más Como por ejemplo de la serie animada O de Adam West Eso va en gustos Lo que sí es Cada director tiene derecho de expresar Su versión del personaje Y cada actor puede darle su impronta Así que vamos a ver un nuevo proyecto De Batman Tampoco la tomen como la próxima ganadora De todos los Oscars Porque había mucha gente Que solo viendo el trailer Ya decían Va a ser la mejor película De superhéroes de la historia Así que Vamos a tomarla con pinza Con cuidado Y verla Y este es el Batman Este Acá De Robert Pattinson Ah De ese ¿De quién pensaba Gerard? No, no, no Ese mismo que el año pasado Todavía estaban que Que lo hacían Que no lo hacían Que estaban grabando Que no sé qué ¿Va? Sí, sí Ah, sí, sí, sí Que se retrasó la filmación Y todo eso Así que bueno En Uruguay se va a llamar El Batman Es que lo más probable Es que hagan la traducción así El Batman Y no va a quedar muy bueno Igual dice No es Batman Es la venganza Dice Maxi Sí Porque en el trailer dice Yo soy la venganza Ajá Así que sí Justamente A mí me parece Ya dijeron En qué se basaron Para hacer la película De Batman Y ya dijeron Cómo va a ser Así que Va a estar buena Hay que esperar a verla Y hay que esperar A que se estrene Bueno, acá Mirá Te ponen algo en inglés Me ponen algo en inglés Muy bien I would love to know Why everyone in the comments Are laughing Ah Dice Me gustaría saber Por Me gustaría saber Por qué El Batman El Batman Se está Sí Lindsay dice Que le gustaría saber Por qué todos En los comentarios Están riendo Ah En los comentarios Todos están riendo Porque El Batman Translado en español Sería como Se estaban riendo Por el chiste de Alejandra Cuando dijo Cuando vi el coso Flashe Ah Por eso estaba riendo Ahora sí Va de vuelta Están riendo Porque 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 de una broma Aquí tenemos una expresión Que se llama Flashe Que es cuando Te salgas Cuando el tráiler Se salió Se salió Flashe Y esa Esa era la broma Esa es la broma Esa es la broma Esa es la broma Espero que Que se salga Así que bueno El tráiler De Batman Y Es tan fulero Este nuevo Batman Que el pingüino Le tiene que decir Pará Pará un poco Flashe Ya está Así de fulero Están las cosas Yo espero Que esté buena Pero Yo lo repito Mi favorito Mi favorito Es el de Ben Affleck Y no me lo van a cambiar Ben Affleck Si está bueno No me lo van a cambiar También por último En las noticias De DC El hashtag Restore The Snyderverse Tomó Por sorpresa A todo El DC Fandom Y es más Estuvo trending Antes De que se estrenara El DC Fandom Durante Y después Con un total De 300 387 7000 K De tweets Muchos más De lo que logró El mismísimo DC Fandom Así que La Vache Hablando En Gringolandia Es tremendo Dice Maxi Santi Barbosa Nos dice Que no le convence La máscara Bueno Sí Y acá te digo Ok God It Sorry Carry on Don't worry about it Anything that you want me to explain I will explain it Ok Muy bien Entonces Para que vas a saludar A FF Action PH Que se acaba de unir Hola Y nos dice Alejandro Ahí le da la arroba A ella La que le estás hablando En inglés Es que Alejandro Hace chistes muy malos No te va a entender Alejandro En español No te va a entender Pero no No te va a entender Así que bien Restore Aguante Zack Snyder Aguante todo junto No me importa nada Y aparte Muchas cuentas verificadas Estuvieron en esto Y vimos las estadísticas Así que Vamos Al top Por favor Estas son Estas fueron Las noticias Del día de la fecha No te va a entender